¿Qué es la interpelación? O sea, opinan como siempre, lo han hecho como todólogos. Si hay un temblor, se vuelven expertos. Y si hay tempestad, ellos son los mejores en el clima. Si hay temas de derecho, ellos son las grandes lumbreras jurídicas de nuestro país. Y no es cierto, no lo es. Son personas que simplemente se han dedicado aquí en el Congreso a hacer lo que venían haciendo de la calle. Se han dedicado a ser activistas y a ser multiplicadores, cajas de resonancia. Y lamentablemente no son personas analíticas. Algunos tengo entendido que sí son profesionales, pero como que pasaron de noche porque no se toman el tiempo de leer. Piensan que solo lo que dice un acuerdo no se dan el tiempo a ver sentencias, a ver jurisprudencia, a ver lo que establece la ley, lo que establece la Constitución. Es un conjunto de cuestiones las que se tienen que analizar para cada uno de los procesos. Pero estas personas solo salen como periquitas repitiendo lo que alguno de sus líderes mal informado dice. Y entonces lo que hacen es ridículo. Así que esperamos de que ahora lo que ellos hagan jurídicamente realmente sea con análisis profundo para que realmente haya un debate de altura en el país. Y no poder seguir con este tipo de discursos y de activistas. El único que cambiaron fue el escenario. ¿Qué es lo que tiene en cuanto al periodo extraordinario del Congreso que se recibe? Bueno, pues nosotros ahí estamos a la espera de que se va a plantear de parte de Junta Directiva para este periodo extraordinario. Hemos cumplido ya el primer periodo ordinario donde se han aprobado importantes decretos en función social. Donde se ha apoyado a las personas con discapacidad, los bomberos. Y creo que los decretos en los que sí ha habido consenso han sido muy importantes para el país. Es una muestra de que sí podemos ponernos de acuerdo. Por supuesto que también se ha evidenciado que hay algunos aspectos en los que no hay acuerdos. En los que quienes han propuesto esas iniciativas no se han dado la labor de hacer una labor de cabildeo. Si ustedes ven, las propuestas del Ejecutivo no han sido bien recibidas. Y eso es una muestra de que no ha habido una buena comunicación entre el Ejecutivo y el Ejecutivo. A pesar de que tienen sus representantes dentro del Congreso. Entonces yo creo que la invitación es a que el próximo periodo ordinario esto mejore por el bien del país. Nosotros lo hemos dicho, hemos demostrado esa voluntad, esa apertura. Hemos pedido ese diálogo, esa concentración nacional. Para que todas las fuerzas políticas vivas del país podamos ponernos de acuerdo. Eso es lo que los guatemaltecos necesitan para poder avanzar. Y no ese discurso de división, de odio, de revanchismo. Esas peleas sin sentido. Lo que menos hacen es sacar adelante al pueblo guatemalteco. En ese sentido, hemos visto que el Partido Oficialista ha interpuesto varias querellas penales en contra del Ejecutivo y funcionarios del gobierno anterior. ¿Cuál es tu opinión anterior? Primero, algunas no tengo conocimiento de todas. Esperemos que ahora sí estén bien asesorados. Políticamente, porque lo que hemos visto es que no conocen el derecho. Se ponen a hablar, se ponen a opinar. Hablaban de que en las recientes iniciativas que han presentado, la interpelación decían que no era viable, pero solo son como periquitos. Repiten lo que alguien les dice y no se toman el tiempo ellos de leer. Y luego, pues, no sé, opinan como siempre, lo han hecho como todólogos. Si hay un temblor, se vuelven expertos. Y si hay tempestad, ellos son los mejores en el clima. Si hay temas de derecho, ellos son las grandes lumbreras jurídicas de nuestro país. Y si no es cierto, no lo es. Son personas que siempre, simplemente se han dedicado aquí en el Congreso a hacer lo que venían haciendo de la calle. Se han dedicado a ser activistas y a ser multiplicadores, cajas de resonancia. Y lamentablemente no son personas analíticas. Algunos tengo entendido que sí son profesionales, pero como que pasaron de noche porque no se toman el tiempo de leer. O sea, piensan que solo lo que dice un acuerdo no se dan el tiempo a ver sentencias, a ver jurisprudencia, a ver lo que establece la ley, lo que establece la Constitución. O sea, es un conjunto de cuestiones a las que se tienen que analizar para cada uno de los procesos. Pero estas personas solo salen como periquitas repitiendo lo que alguno, alguno de sus líderes mal informado dice y entonces lo que hacen es ridículo. Es que esperamos de que ahora lo que ellos hagan jurídicamente realmente sea con análisis profundo para que realmente haya un debate de altura en el país y no poder seguir con este tipo de discursos de activistas que lo único que supieron puede ser nada. ¿Considera usted que este es revanchismo político? Mire, yo creo que al final ellos, yo considero que están haciendo lo que ellos creen que es correcto. Yo no estoy, no estoy, no estoy para juzgarlos. Pero lo que hagan, que lo hagan fundamentados en derecho, que lo hagan bien informados y que lo hagan pensando bien en el país. Y están en su derecho de poder hacer lo que ellos consideren oportuno. Diputado, ¿me podría comentar una opinión respecto al informe que presentó el día de ayer el Ministerio Público? Bueno, no he tenido el tiempo de leerlo, me estoy sincero. Sin embargo, entiendo que es incumplimiento, al igual que la Contraloría General de Cuentas, deberá en pocos días presentar su informe, cumplir con lo que establece la ley. Y pues, es de reconocer que a pesar de los ataques, a pesar de esa estrategia y de parte del oficialismo de poder atacar al Ministerio Público, pues estén sacando adelante el trabajo que es su deber, y pues que se lo informen al pueblo guatemalteco. Bueno, ahora sobre el tema de Israel, ¿verdad? Ya que sabemos que el mandatario guatemalteco, pues, dio un voto a favor de Palestina y no de Israel, que en tantos años de amistad llevamos. Y mire, yo creo que muchos lo han manifestado de esta manera, lo ven como una traición, una traición a una amistad histórica de Guatemala, una amistad que se ha venido construyendo a lo largo de los años. Primero, porque somos un pueblo conservador, porque somos respetuosos y temerosos de Dios, de su palabra, de lo que establecen las Escrituras. Y lo que establecen las Escrituras es que quien bendiciera a Israel será bendecido y quien lo maldijere será maldecido. Entonces, obviamente entendemos que hay algunas personas que no creen en Dios, hay algunas personas que creen que se creen dueños de la verdad, y hoy pues están actuando de manera distinta y de manera contraria en lo que siempre el pueblo de Guatemala ha hecho, no por costumbre, sino por principios, por respeto. Y creo que esa amistad que tenemos con el pueblo de Israel, se lo hemos manifestado al pueblo de Israel a través de su señor embajador, y pues también se lo manifestamos al pueblo de Guatemala, que estamos nosotros para de la ver, y fuimos también de los ponentes, al igual que otros dos enloques, de esta interpelación que se llevará a cabo en contra del ministro de Relaciones Exteriores, por ese actuar, y que entendemos ahora que también pretenden traicionar al hermano, a la hermana República de Taiwán, el hermano país de Taiwán, que también ha tenido una buena relación con Guatemala. Entonces, vemos realmente que este tipo de actuar no es en que los guatemaltecos estamos de acuerdo, realmente están tomando decisiones que son contrarias a lo que quiere el pueblo guatemalteco. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.